Música Hola queridos hermanos, buenos días. Alguna vez tal vez hayan participado de la búsqueda de algún objeto o lo más tenso tal vez de la búsqueda de una persona. Una persona que se pierde, sabemos que por allí habrán participado en un recital, en un lugar donde había gran cantidad de gente, de participantes, en fin. Y a veces se pierden incluso hasta los niños, se pierden las personas. Y entonces hay alguna, como una metodología que se utiliza cuando se pierde un niño, por ejemplo, que las personas que saben dónde están empiezan a golpear las manos para indicar que los que están en la búsqueda puedan encontrarlo más rápidamente. Y así, bueno, imagínense en ese momento cuando se encuentra la persona que busca y la que estaba perdida, en ese abrazo alegre, feliz, rebos, y comienza la calma y la alegría y la distensión. No solo de las personas que se involucraron en esa búsqueda, sino también de la persona que encontró y es encontrada. Bueno, esa misma situación se sucede en Dios. Resulta ser que a veces nosotros también nos perdemos. Y no me refiero a que nos perdemos un objeto o por allí en un recital, sino nos perdemos en la vida. Cada situación que a veces nos sucede, que uno se desvía, toma mal el camino, toma mal decisiones inapropiadas, desacertadas, que nos van, digamos, desviando del camino que Dios tiene trazado para nosotros. Bueno, y cuando uno regresa, la alegría de Dios, y también nuestra alegría y regocijo de encontrar el camino que Dios nos tiene preparado. De eso se trata el evangelio de hoy. Por eso los invito a ir en el capítulo 15 del evangelio de San Lucas que venimos meditando en estos días, desde el versículo 1 hasta el 10. Y se trata de estas dos parábolas de la misericordia de Dios de la oveja perdida y encontrada. Dice, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. ¿Y qué sucede? Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y Jesús les dijo esta parábola. Acuérdense que esta parábola la dice a estas personas que estaban criticando a Jesús porque muchos pecadores y publicanos se estaban acercando para escucharlo. Esas personas que estaban perdidas o no tenían oportunidades en la vida. ¿Y qué dice Jesús en esta parábola? Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y lleno de alegría, al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, ¡Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido! Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Así que aquí se refleja la alegría de Dios por la conversión de aquellos que se acercan a él. Lo mismo sucede también con otro ejemplo, otra parábola, la de la moneda perdida y encontrada. Entonces, se trata de aquella mujer que tiene 10 dracmas y pierde una, enciende una lámpara, barra la casa, busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y le dice, ¡Alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido! ¿Ven? En estas dos parablas se refleja esta búsqueda, esta minuciosidad de la búsqueda, pero también la alegría en haber recogido, haber encontrado ese objeto perdido. Hoy le vamos a pedir al Señor que también, cuando veamos que alguna persona se acerca a Dios, cuando veamos que alguna persona se acerca a Dios y su vida cambia, que nosotros también nos alegremos, junto con Dios, porque esa persona se acerca en el camino del Señor. Que Dios te bendiga y te acompañe. Y si alguna vez te has perdido, acuérdate que Dios te está esperando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.